¡Cambia! ¡Garglas repara! ¡Es el mejor de la batalla! ¡En el México yo voy a ir a la batalla! ¡Yo daré la falla contigo! ¡El único de todos que puede vencerme! ¡Se llama asesino y sigo con todo el estilo que yo tengo! ¡No pueden hacer tronco que sabemos que vengo a hacer ruido! ¡Porque vengo solo una mene porque soy aquí el mejor reto! ¡Chuti, chutí, doble tempo! ¡Ve nadie que yo te reto!